Las noticias de orden público no paran porque este primero de enero fue hallado sin vida el cuerpo de un vigilante en su puesto de trabajo ubicado en la vereda El Sango. Si bien los hechos siguen estando en materia de investigación por parte de las autoridades, se tienen algunas hipótesis de lo que pudo ocurrirle al hombre. En el interior de una fábrica se presenta un deceso, una persona de deceso masculino. Esas indagaciones realizadas durante la inspección técnica al cadáver apuntan a una muerte accidental. Obviamente será medicina legal y policía judicial a través de la etapa de investigación quienes determinen con certeza la ocurrencia de ese hecho. Pero por el momento presuntamente se tiene como una muerte accidental.